bienvenidos a todos los que nos escuchan a través del podcast de ideas de negocios también a quienes están aquí en la transmisión en vivo hoy les quiero presentar a un invitado se trata de Zaid Meneses él es vicepresidente de desarrollo de negocios para latinoamérica de ATFX y nos va a hablar de quién es este broker de tecnología y lo recibo con muchísimo gusto ¿Cómo estás Zaid? Buen día. Hola Miguel de Maravilla muchas gracias ¿Tú qué tal? Todo muy bien y listos para hablar de inversiones de trading y para comenzar quisiera preguntarte Zaid ¿Quién es ATFX? ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Me puedes poner en contexto por favor? Sí ATFX nosotros somos una institución financiera que ha acceso para invertir en el mercado de Forex CFDs es un mercado virtual de CFDs de la bolsa de valores donde desde internet desde la aplicación desde tu celular puedes invertir y operar en el mercado Yo sé que estos temas son a veces un poco especializados ¿Qué es un CFD Zaid? ¿Qué personas pueden acceder a invertir en estos instrumentos? Nos podrías comentar por favor Claro que sí. Me imagino que conoces acciones como Apple, has escuchado de criptomonedas como Bitcoin, metales como el oro, futuros como el petróleo y todos esos instrumentos tienen un precio en el mercado donde tú puedes invertir en ellos. El CFD es el valor de este precio en el que tú puedes invertir de este instrumento financiero de cualquiera de los que te comenté. Perfecto. ¿Qué hay que hacer para conocer un poco más de eso? Habría que buscar. Entiendo que este tipo de inversiones las puede hacer cualquier tipo de persona o no. ¿Qué hay que hacer para invertir en ellos? ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué se necesita también para invertir dentro de la plataforma de ustedes? Ok, lo primero que se tiene que hacer es crearse su cuenta de inversión en el portal de ATFX. Ahí es donde nosotros antes de que una persona inicie con su inversión, ATFX nosotros los contactamos para poder perfilarlos dependiendo si es una persona con experiencia básica o con experiencia básica o con experiencia ya avanzada. Nosotros dependiendo de la persona pues ya los guiamos con lo que ellos le quieran para que sepan antes de invertir, cómo es que van a realizar sus inversiones, dónde van a realizar su inversión inicial por decirlo así y cómo pueden empezar a retirar rendimientos una vez que empiecen a generar esas ganancias a través de la inversión. ¿Por qué invertir en este momento? Y por favor danos tus recomendaciones. ¿Por qué invertir en este momento? Creo que siempre es momento para invertir, siempre hay algo que pueda pasar en el mercado. Ahorita en este momento por ejemplo las acciones de Estados Unidos están muy baratas, desafortunadamente con el tema de la guerra de Rusia, Ucrania, desafortunadamente digo porque pues no es un no es algo afortunado para los humanos, sin embargo hay oportunidades en las cuales un inversionista puede tomar por ejemplo la inversión en el oro, que ahorita llegó el oro a los precios más altos de la de la última década otra vez. Perfecto. Preguntarte en cuántos países, en términos de crecimiento, en cuántos países ustedes operan, tienen reconocimientos, están avalados por algunas autoridades también, cómo funciona, quién regula a la compañía. Sí, actualmente tenemos oficinas en cuatro continentes, en Asia, en Europa y ahorita yo te estoy hablando de la oficina que tenemos aquí en la Ciudad de México. ¿Quiénes nos regulan? Tenemos cuatro entidades que nos regulan, de las dos más importantes es la FSC, que está en Mauritius, y la FCA, que es una regulación que nos audita desde Reino Unido. Esta regulación de Reino Unido tiene términos de seguridad y privacidad bastante altos, en los cuales nosotros nos permite a que nos empujemos para la seguridad de los clientes. Entiendo que también ustedes han sido reconocidos, ¿por qué estos reconocimientos? Tengo aquí el dato, 37 reconocimientos en los últimos tres años, 37 premios ganados, ¿a qué se debe eso? ¿Qué están haciendo diferente? Muy bien, pues muchos buscan que el broker realmente les importe los inversionistas, en cuestión de todo, en cuestión de, desde que abres tu cuenta de inversión existe alguien que te contacta para apoyarte desde el inicio para que sepas exactamente dónde estarás invirtiendo tu capital, cómo se invierte, tenemos varios y diferentes métodos de depósitos como wallets en línea, criptomonedas, tarjetas, en cuestión de retiros, los retiros somos de las instituciones que retiran el capital y los rendimientos de los clientes lo más rápido, todo queda aproximadamente dentro de 24 horas y tenemos los mejores precios en general con cualquier, comprado con cualquier otra institución financiera en este mercado, al momento de comprar, al momento de invertir, la ejecución es de la más rápida y nos involucramos realmente en la estrategia del inversionista para poder encontrar qué es lo que él le puede ayudar a generar un mayor beneficio en este mercado. Perfecto, perfecto, me va quedando cada vez más claro, lo que quisiera tal vez abundar es que son estos contratos por diferencia, son complejos, cómo nos lo podrías explicar de una manera clara esta diferencia entre el precio de compra-venta, nos lo podrías poner tal vez en algún ejemplo o poner de alguna manera más claro, Zahid. Claro que sí, por ejemplo ahorita la onza de oro, por ejemplo, el precio del activo del oro, estaba en 1.200 dólares. Ahorita con lo que pasó de Rusia a Ucrania, mucha gente tiene inseguridad de su capital, que esté en empresas, que está en otras instituciones, que esta guerra le pueda afectar. Entonces mucha gente voltea a ver los valores refugio, que es un valor que normalmente el precio es muy difícil que caiga y al contrario, cuando hay una cuestión de incertidumbre en el mercado de empresas, en el mercado global, muchos deciden invertir en el oro, porque saben que el oro no se debe evaluar a ese nivel de precio basándose en esta guerra que está pasando. Entonces ahorita la onza subió de 1.900 a 2.100 dólares. Entonces si tú hubieras invertido en una onza, hubieras ganado 200 dólares dentro de un lapso de unos, una semana aproximadamente, en una inversión de 2.000 dólares, bueno de 1.900. Estás hablando que es un poco más del 10% de rendimiento que pudiste haber generado dentro de una semana. Interesante. ¿Desde qué monto se pueden invertir si me puedes recordar? Se puede invertir desde la cantidad que sea, hay inversionistas que invierten desde 100, hay otros que invierten desde millones. Entonces esto prácticamente depende cuánto puedes invertir, porque aquí lo que tú tienes que invertir es lo que tú puedes invertir que no te afecte en tu economía y que no lo necesites hoy, pero que sí te pueda ayudar a generar un rendimiento de aquí a una semana. ¿Qué le dirías a las personas? Toda inversión, todos lo sabemos quienes estamos en este mundo financiero de negocios, lleva siempre un riesgo, ninguna inversión está libre totalmente, fuera 100% de riesgo. ¿Cómo manejarlo dentro de este tipo de contratos? ¿Cómo manejar el riesgo dentro de la plataforma? ¿Qué le recomendarías a la gente sobre este tema? En el A recomiendo que entre más se involucren en cualquier inversión, en cualquier empresa, en cualquier instrumento, en cualquier activo que posiblemente les pueda generar un rendimiento, todo eso te funciona como experiencia para que conozcas aquí, diversifiques por este lado y tú tengas la noción y ya nadie te platique qué hacer y tú tengas la experiencia y abras las oportunidades para llegar a generar ese rendimiento que quiere estar generando mes tras mes de aquí a toda la vida. Entre más oportunidades te abras tú para conocer e invertir, es como si te digo, abre un negocio o abre 100 negocios. ¿Quién crees que esté más cercano a ser ese millonario? ¿El que abre un negocio o el que abre 100 negocios? El que abre 100 negocios, seguramente alguno de ellos. Exacto, y aquí tenemos más de 100 instrumentos, 100 empresas como Apple, Facebook, en las cuales también puedes invertir y puedes invertir en 100 negocios. Por otro lado, existen herramientas de stop loss y tenemos aquí analistas de que si tú quieres minimizar tu nivel de riesgo por operación, bueno si es un poco más técnico, pero te guiamos diciendo, mira, tú quieres arriesgar 10 dólares por inversión y tienes una inversión de 10 mil. ¿Quieres buscar ganancias de 20 dólares por inversión? Yo aquí, aquí en ATFX nosotros te ayudamos. Tanto puede ser esas cantidades o puedes hablar ya de 100 mil, 10 mil dólares, pero todo existe un control donde tú puedes minimizar ese riesgo por operación. Totalmente, perfecto. Bueno, hablando de ATFX como tú le llamas en inglés o ATFX en español, te preguntaría ¿Cuál es el plan de la compañía para México? ¿Hacia dónde se están planteando? ¿Piensan crecer? ¿Cómo están ahora en a nivel regional? ¿Apostarán por crecer en el mercado mexicano? ¿Hay potencial? Te preguntaría. Sí, hay bastante potencial en Estados Unidos de cada 10 personas actualmente están invirtiendo aproximadamente 6 personas y aquí en Latinoamérica de cada 10 personas invierten menos de una en mercados financieros. Entonces, lo que he notado es que cada vez ese porcentaje va creciendo y normalmente llegaremos al punto de que va a ser igual o hasta mayor, ya que pues más personas ahorita por lo de la pandemia está buscando dónde tener otras vías de ingreso y aquí es una gran oportunidad donde pueden tener esa segunda, tercera, cuarta, quinta vía de ingreso. Nuestros planes aquí en México es, actualmente tenemos una oficina en frente del Ángel, en Independencia, cuando quieran nos pueden venir a visitar. Tenemos un plan de crecimiento de abrir otra oficina operacional donde tengamos, actualmente ahorita somos 30 personas aquí en la oficina que les pueden ayudar a cualquier persona de México o cualquier persona de Latinoamérica que quiera venir a que les apoyemos. El plan es ser aproximadamente 100 en dentro de los próximos meses y queremos expandirnos también en otras regiones de Latinoamérica, otros países como Colombia, Perú, Argentina, Brasil. Lógicamente que nuestra regulación y nuestras licencias nos permitan estar operando en esos países. O sea, están en franco crecimiento como compañía, están pues viendo un potencial, lo están queriendo aprovechar y por los datos y por la presencia que tienen a nivel global. Me parece interesante esta estrategia de inversión, de crecimiento. Presencia, si bien entiendo, 14 países en Europa, América, Medio Oriente, Asia, 37 premios. Interesante esta oferta de valor. Te preguntaría tal vez, este tema del servicio, revisando un poco sus datos, hablaban de que será uno de los puntos claves para que las personas se sientan acompañadas dentro de este proceso que a todos a veces nos asusta porque es nuevo. ¿Cómo están en el tema de servicio? También te preguntaría en otro punto adicional a esto. ¿Qué le dirías a las personas que tal vez todavía no tienen la seguridad de saber si invierten o no? ¿Qué les recomendarías hacer? ¿Tienen pruebas o qué hacen para mitigar este temor? Ok, muy bien. Pues principalmente creo que tiene que ver las regulaciones, lo que nos audita para poder en cuestión de seguridad, para tener la seguridad de los clientes. Otro punto que es un poco diferente a lo que preguntaste, pero Forbes, todos conocen Forbes. ATFX somos la única empresa de Forex que da acceso a este mercado que ha sido permitido salir en Forbes por cuestión de seguridad, privacidad y servicio al cliente que internamente le estructura el sistema y la tecnología que tenemos. Es apta para poder tener a los clientes 100% satisfechos con todo su sistema de inversión eficientemente con la atención y servicio al cliente. Regresando al tema de la atención y servicio al cliente, creo que ahorita tenemos cualquier persona a nivel global que te pueda atender 24-7 en cualquier idioma que sea, desde Asia, Medio Oriente, Europa y aquí en Latinoamérica. Otro tema es de que cuando ustedes se registran, nosotros tenemos un ejecutivo que te contacta desde WhatsApp, desde Telegram, desde Biollamada, desde Llamada Normal o directamente aquí en la oficina. Te pueden contactar a las 8 de la mañana o a las 3 de la mañana o a las 5 de la tarde y todas las preguntas que ustedes tengan, tenemos un equipo de más de 400 personas a nivel global que pueden ayudarte a solucionar las preguntas que tú tengas en el menor tiempo posible. Entonces, en cuestión de servicio, podría decir que estamos en el top 3 a nivel global. Datos importantes, tal vez para aquellos que, si están decidiéndose por qué invertir, por qué no invertir, tres características, tres consejos que les dirías a estas personas, por qué invertir en este momento, adicional a lo que ya nos comentabas, por qué sí hacerlo ahora y no dejarlo para después. Muy bien. Creo que principalmente tienes que, para llegar al éxito, llegar a la economía financiera que buscas, tienes que generar práctica. Estudios, todo es bastante bueno y todo te ayuda a que el momento de que realmente tengas la práctica, tengas la noción y la experiencia de poder llegar y encontrar la manera de llegar al éxito que buscas. Hacer las cosas, por ejemplo, es como cuando vas a la escuela. Puedes estudiar mucho, pero realmente cuando vas al trabajo es cuando ya sabes cómo se hacen las cosas y cómo poder llegar al resultado que buscas. Opino que ahorita es momento también de invertir por cuestiones de todo lo que está pasando en el mercado. Hace un momento mencioné acciones. Ahorita las acciones de Tesla, muchas empresas tecnológicas, el precio de la acción está en un precio muy barato, en el cual normalmente tú tienes que invertir cuando el instrumento, cuando la acción está en un precio bajo. También aprender, al momento de invertir aquí, te vamos a involucrar con análisis fundamentales, análisis técnicos, para que tú sepas qué es lo que está pasando en el mundo y tú decidas a través de lo que está pasando en dónde vas a realizar tus inversiones. Y el punto es que al final todos tengamos un rendimiento, un beneficio de experiencia, ser felices y tener más dinero en la bolsa. Excelente. ¿Dónde podemos saber más de ustedes? ¿Cuál es su página web? ¿Me puedes decir cómo iniciar todo un proceso para aquellos que estén interesados o aquellos que quieran saber un poco más? Sí, pueden entrar a atfx.com, es atfx.com, esa es nuestra página web. También pueden buscarnos en YouTube como atfxlatam o atfxglobal, donde subimos videos de educación, también tenemos cursos. Pueden entrar a nuestra página web, como lo comenté hace un momento, atfx.com, ahí se registran. Es bastante simple, nombre, teléfono, correo, documentos básicos para la creación de su cuenta, donde van a poder encontrar también análisis de instituciones con las que estamos asociados, como Trading Central, AutoChartist. También tenemos grupos en Telegram, donde al momento de que ellos se registran, toda esta información se la podemos enviar para que ellos vayan conociendo y aprendiendo de nosotros. Viene un periodo entonces de crecimiento para ATFX y también un crecimiento para el tema de las inversiones a nivel México, a nivel regional, por lo que entiendo, estimado Zaid Meneses. Estoy platicando con Zaid, él es vicepresidente de desarrollo de negocios para Latinoamérica, de la empresa. Y bueno, ya nos diste la página, creo que hay información puntual. ¿Algo más que quieras agregar a este tema? Sí. Muchas gracias, Miguel. Pues por último, creo que aquí en ATFX lo que más nos enfocamos es en el cliente. Lo primero es el cliente, lo segundo es el cliente y lo tercero es el cliente. Mientras ellos sepan con transparencia y seguridad qué es lo que están haciendo, creo que eso nos permite a todos trabajar en equipo para hacer que en general la economía de Latinoamérica también crezca y en un futuro terminemos siendo de los países primermundistas que tienen el liderazgo en la parte financiera. Y eso se hace con trabajo en equipo. Y creo que nosotros vamos a apoyar en este crecimiento que tengamos aquí en general en Latinoamérica. Pues agradezco muchísimo, agradezco muchísimo tu presencia, Zaid, aquí en Ideas de Negocios. Creo que nos has dejado claro cuál es la visión, el objetivo. También nos has aclarado quién es la empresa ATFX, ATFX, qué es lo que hacen ustedes y también cómo contactarlos. Yo te agradezco muchísimo, te espero pronto para conocer todavía más cómo está este crecimiento, este acelerado crecimiento que tiene. Que tengas muy buen día. Hasta la próxima. Muchas gracias, Miguel. Hasta luego. Abrazo.